y San Isidro Labrador en Topanga, Boyacá, 27 al 11 de febrero, eventos religiosos, culturales, deportivos, cabalgata, juegos quirotécnicos, vísperas de plaza, presentación de grupos culturales y de las escuelas de formación de cuerdas, de frío de carros clásicos y activos, artistas y divinos, orquesta calicántico, Diego Camargo, Olmedo Música Roteña, Frenes Santiago Pérez, presentación artística de la música romántica, San Juan el Procreta, Grupo Base, Los Alegros de Guadio, Niano Arcona, Sabrosona Rorquesta, Orquesta Banda Camiente, Noche de la Juventud Tobagense, Manu Mayor de Gamo, Los Radios de México, Los Citables de la Quintana, la presentación en la tarifa municipal del premio grande latino del Vallenato, San Carlos Centeno y Roman Urbina, del 7 al 11 de febrero, invita a la alcaldía municipal, la alcaldía de la gente, Juvenal Torres, alcalde de Tófaga, 2024-2027. Amigas y amigos, nuestros artistas, hoy aquí, mañana en el mundo entero, estos niños pintan para algo de futuro, gracias, no pierdan el impulso, sigan haciendo lo que Dios les da, el talento, y para cuando estén como estamos, recuerden que estuvieron acá, amigas y amigos, nuestros años hermosos, nuestra historia en un anciano, bueno, allá vemos al honorable secretario, y así se ha quedado el escenario, listo para ver más de la cultura, más de los de nosotros, carachas, qué bueno que se está portando nuestro alcalde, Juvenal Torres Cristancho, ahora le vemos, ya le vemos, pero no sé si vota, oiga, cómo así, qué fue lo que nos dieron, empanada más gaseosa, pa' dónde venir, pa' dónde venir, oiga, qué hace el jornalero por ahí, ese jornalero que no se pierde la corrida del catro, claro, es cachangón, oh, bueno, vamos, vamos a buscar, ¿será que hay también empanada para el antariego? ¿qué creen ustedes? miren, y esta es la autora, intelectual, Martica Gil, vaya, qué belleza de mujer, qué talento, sabe de cultura, ¿y sabe por qué? porque ella fue una bailarina de un ballet, ¿llamado el ballet qué? nada menos que, ay, Dios mío, si les digo, no me lo creen, ¿a qué ballet recopo perteneció Martica en sus años mozos? ¿ah? bueno, yo no pierdo la oportunidad de mostrar lo que es registrable, carachas, por aquí deben de estar los artistas que van para la tarima, ay, yo los encuentro siempre ando buscando artistas por todo mi recorrido, el viejito antariego no se pierde uno solo artista que no lo presente al mundo, aquí te ven, ¿no? ya lo saben, bueno, así ha terminado la tarde cultural, ahora sigue la supercultural, natural.